Seven Joe vs Snake. FTP, el mejor de tres. Mejor de dos. Mejor de dos es la vaina, perdón. Dos para tres. Serfis. 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 Pura colección de ninjas, no huevo a nada. Claro. Qué raro que tengo a ver un ninja. ¿Y tus chivas para que pasen? Acachadito y vaina. No. Elwon. Vamos a conmarte. Oye... Oye. Oye, tío. Dire y regalita tampoco. Deja, no me puede ver si fue. Deja. terms de la Lisa iphone. Deja a menos, del cariño te lo le gustó. Que t lên. Lo aquí de California. para nada, pero bueno, aprovecha east. eso, revletalo. mente el ese P! ¡Qué guau! ¡Qué guau! ¡Qué guau! ¡Qué guau! ¡Qué guau! ¡Qué guau! ¡Casón versus casón! ¡No, pero no agarraste de chido! ¡No agarraste de chido! ¡Ah! ¡No puedo agarrar! ¡No! ¡No tuve! ¡Mirad acá! ¡Mierda! ¡El no tenía el fino! ¡Eso! No, 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 no. Que mentira. 49% del tiro. Ganó cajón. Qué lindo, qué lindo. ¿Qué pasó? Cálmate, marico. ¿Tú lo ven aquí? Con él, yo. No, cuidado porque se pueden caer para el piso. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Agarra chiva, agarra chiva, agarra chiva. Cuerpo extraño. Agarra el cuerpo extraño, anda. Su nombre, ya, y el oriente por allá. Agarra el cuerpo extraño, anda. Ay, no, marico. Pausa el video, ahí. A cero, a cero otra vez. Cazón, cazón. Cazón, cazón, cazón. Eso. Sneigh versus Seven Joe, rond Ghost. Bueno, misma ronda, pero segundo combate. Yo quiero ver esa cazadera. Yo quiero ver esa cazadera. Gracias. 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 Gracias.